¿Están emocionadas? Tengo planes de pasar al mandado después de dejar a las niñas en la escuela irme derechito al mandado A mí se quiso poner esa blusa con esos leggings y quiere poner estas botas que le compré ayer en Walmart Para esas botas le tengo que poner calcetas altas y si le compré, miren, de estas calcetas altas Para que no le vaya a lastimar, aquí tengo sus suéteres de ella Ponte las calcetas, yo le voy a quitar las etiquetas a estos zapatos Ya se anda poniendo sus tenis, tienes que aguadarle aquí las agujetas porque estos tenis están bien reducidos Es un challenge para que se los ponga ¿Te haces excited? ¿Estás nerviosa? Sí Estoy tan emocionada ¿Cómo quieres que te haga tu pelo? Um, un pelo curly ¿Curly? Ok ¿Qué es la canción? Ya mamá ya está llena de ucrania de la pelusa de la Ahorita les voy a hacer su cabello y luego darles desayuno y empacar la lonchera Ay, la lista, la preci se me había olvidado, la preci ¿Estás la champiñola o qué? Está abierta ¿Estás la champiñola o qué? ¿Estás la champiñola o qué? Él anda enchilando aquí el pelo a aquella, le voy a hacer los chinos así como... Ay, creo que mi mía se le preci ya se levantó Ya son las seis y media, más tenemos que ir a las siete ahorita Necesito que hacer todo en veinticinco minutos Como lonche, dale desayuno ¿Desayuno que quieren comer? ¿Cereales? Uh-huh Uh-huh Y ella se que quieren comer cereales, ella no son mucho de... Comer un desayuno pesado de las mañanas para la escuela Que les duele la panza y eso, entonces... Muy apenas hago que coman cereal o avena ¿Se le quedó el pelo a Kayla? ¿Se le ve bien bonito? So pretty Ok, voy a echarte para que desayunes, yo voy a peinar a Mimi Go get the breakfast ready Kayla Ok 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 Miren que bonita se ven mis madres en su primer día de escuela Que ella no quiere que le haga nada acá, le dije que si quería que le sea una chonguita y me dijo que no A ver Mimi tus shoes Miren, Mimi anda a la moda con las botas esas Ok, pónganse a comer, ya les voy a empezar a hacer el lunch Si las voy... ¿Cuál? Esta se va a llevar Mimi porque ya tiene su nombre ¿Tú quieres esta? Uh-huh ¿Quieres esta? Ok Pon eso para atrás Ayer les compré estos en Target Y se los voy a enar de agua para su clase porque los dejan comer merienda en la clase Y ayer se los lave bien Y miren aquí tengo sus tapaderas Aquí van las niñas bien contentas Estas van a ser los snacks para la clase Son brownies Son panecitos de chocolate Estoy muy obsesionada con brownies Cómense todo su cereal Y mami Tengo que comer lunch a 10 Estas supuestamente no se tiran Espero que no se tiren Ok Están bien bonitas Ya yo después les digo si se las recomiendo o no se las recomiendo Tiene un candadito aquí Hi princess Good morning ¿Te he cansado mi amor? Su water bottle tiene un lock Para tomar You have to unlock it to open it Ok Wait No Look, it's locked Ok Pongan sus batatas It's mine Ya It doesn't matter They can't use it No I like this color I'm going to put it here Why? I don't think it fits Why? Because this 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 is stuffed This part is stuffed I bought this Bath & Body Works They are hand sanitizer I'm going to put it here My mom put it I'm going to put it here And I'll put it here Let me put this Kayla, mimi, te voy a poner este aquí, ¿ok? Ya están las mochilas y todo ¿Quieres que te lo ponga ahí? Ahora voy a alistar a Priscila Ni sé qué hora son, no he visto el reloj A ver tus uñas, Kayla Mira qué bonitas se le ven las uñas blancas Ey, tus cestos ya se van a la escuela Las niñas están listas para su primer día de clases Miren, andan bien fashion según ellas You don't have to wear these right now, mami Hasta que llegan a la escuela Traen las mochilas repletas y bien pesadas Mira nomás que la comanda toda panda Ay, no, es Priscila Ten tus lentes, mami Póntelos Qué bonita It won't rip Ten, tu lanch Sé que han de sentir maripositas en la pasa Porque cuando era mi primer día de escuela Yo así sentía también Voy a ver la máscara Ok, vámonos Voy a apagar todas las luces Ok ¿Vámonos, girls? A su primer día de escuela Díganle bye a su casa Bye Y me aprecia a decir ¿Qué está pasando? Hours later Ocho horas después Ok, vámonos Priscila va a poner suéter Mami, I think my shoulders are going to collapse Kayla no quiso usar suéter No quiero usar suéter Así que vámonos, Pissy Vámonos, girls A su primer día de clases Es un día hermoso hoy Mami, ahora voy a tener tres clases Ok, vámonos a subir la troca Mimi, no tienes que traer la máscara, mami Súbense Ah, sí, ya Vamos a dar salida Ya me voy a subir a la camioneta para ir No está frío Ok, vente, Mimi Ok, voy a dejarla Que ella se tiene que quedar en la camioneta porque no dejan Come on Pero la voy a prender ¿Estás nerviosa? You're okay Vente, dame la mano, vámonos Vas a estar bien, ¿ok? Ok Ok, I love you Ok, ya vamos acá A ver si me dejan entrar con ella Ok, ya estamos aquí adentro de la escuela Ven Ok, 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 mami Ya dejamos a Mimi La tuve que dejar ahí en la oficina porque van a venir por ella Y pues yo tengo que llevar a Kayla a su escuela Ya está haciendo tarde, entonces Tengo un hambre, mira, desayunado Ya pasé a dejar a Kayla Pero no pude grabar porque fue un escándalo ahorita para dejarla Me dio coraje porque nos parqueamos y están todos los señores Está el director ahí Y Kayla se bajó y no le dijeron nada Entonces yo le dije al señor Es su primer día de clases Y luego dice el señor ¿Y por qué no dijiste? ¿Por qué no dijiste para signer? Y yo me puse como ¿Qué? ¿Yo cómo voy a saber? O sea, ellos no me dijeron nada Ni tan siquiera me hablaron Yo fui la que hablé y nada más me dijeron Que la dejara allí en la puerta, en la oficina Pues allí no te dejan entrar Que ella ya se va a entrar para allá Que le dicen Y que la de seguro se sintió con miedo Porque ella es bien sensible Demasiado sensible Y todo le da miedo Entonces Pero pues ya la tiene en la oficina Y ahorita la van a llevar a su clase Vengo llegando aquí a Walmart De una buena vez voy a hacer el mando ¿Qué mami? ¿Qué mami? Una buena vez voy a comprar el mandado Son las 7.43 de la mañana Y voy rapidito a comprar el mandado Para no tenerme que preocupar al rato Así que es lo que vamos a hacer Priscila y yo Ni Priscila ni yo desayunamos Y pues por eso vamos a ir a la carrera A ver si traigo mi teléfono Ok Entrego todo Así que vámonos al mandado Bien tempranito Lo bueno porque no haya tanta gente ¿Te vas a portar bien Priscila? Sí Ok No te vas a portar mal ¿Verdad? Sí Ok Voy a ver aquí las sabanas Miren estas sabanas Qué bonitas están Para los cuartos de las niñas Y a ver qué más ¿Qué es esto? Oh, backpoms ¿Qué mi amor? A mí las cosas A mí las coches de aquí Casi no me gustan Los diseños Se me hacen bien raros Como que no Bueno, esta está bonita Miren Esta está 44 La hija Pero es nada más de twin Pero no vine a ver cosas Vine a comprar el mandado Rápido Así me gusta que esté la tienda sola Que no haya tanta gente Porque luego uno no puede andar a gusto Con tanta gente Aquí voy a agarrar huevo Voy a agarrar este Voy a agarrar crema Crema agria Esta Esa es la que me gusta a mí Bueno, la lana también me gusta Pero no puedo Aquí tienen toda la carne Este es el que hice ayer Este que es de puerco Pork loin Se ve así Todas las opciones de papa Yo siempre llevo esta Esta de aquí yo siempre llevo O sea, te la venden a 3.47 Miren esto que es No sé qué será Esto es yuca, ¿no? Yuca Bueno, esta sé que es yuca Este yo nunca la he visto antes No sé qué será Es lo que traigo Adita De mandado Estos avocates Qué grandísimos están Green Skin Avocados Te lo venden a 1.52 cada uno Voy a llevar unas mandarinas ¿Quieres gastar, Prissy? ¿Tis? Aquí Orange Orange ¿Esta es la fruta que tienen En decorada? No, mami ¿Quieres pears? ¿Quieres pears? Sí Voy a llevar pears Manzanas ¿Dónde están las bolsitas? Bueno, acá están Aquí están las bolsitas A ver, necesito tomate Cebolla Y agarré estas verduras Bueno, calabacitas Plátano, cilantro Tomate Abacate Aquí andan en la sección de hieleras Aquí nada más agarro los guafos No comen mucho guafo Así que llevo el chiquito Este tiene 10 Y este te lo venden a 2.24 Ponerlo Es todo lo que agarro en la sección de hieleras Ahorita voy a pasar al frijol Al espagueti Y todo eso A ver qué Encontramos Voy a agarrar Fideos Dos de fideos No, no tienen de esta Tienen como esta de conchitas Y de coditos Pero no es de la marca Mexicana Que siempre agarro pues Y de la salsa de espagueti Agarré esta La de la marca de Walmart Siempre agarraba la marca Bertoli Pero ahora la cambié Esta es mi segunda vez que la compro Y sí está rica Mayonesa Sí tengo mayonesa Con pasta Voy a agarrar esta Esta de espagueti Oh, pero esa es espagueti gruesa Necesito espagueti regular ¿Qué es? Esta Ando aquí en la sección De meriendas Para las niñas Porque como les voy a echar Lunch No les voy a echar lunch Todos los días Pero Algunos días Y a ellas les gusta Llevar meriendas Y también para su clase Necesitan llevar meriendas A ellas les gustan Estos de Peanut butter Para meriendas Para meriendas A ver Peanut butter Mami, esta No, pero esos son de queso Mami, esta Estos 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 son las ricas Me gustan los Gold shoots Mami, esta Mami, esta Petty They're coming Estos también Están riquísimas Para como Pan oggi DVD Meriendas Aldo Y tienen de diferentes Están bien ricas Mira A estas También se las recomiendo Están bien ricas A mi me gusta comprar La de Manzana Con plátano Te las venden A $5.98 Y vienen En 12 Paquetes Están riquísimas a las niñas, les gusta también como comeriendas yo las pongo en el refri, pero no las tienes que poner, ya se me va a acabar la fila, así que nos vamos a la casa ya salimos, son las 8.45 no me acuerdo a qué horas entramos yo creo que me eché como una hora por ahí ahora sí, ya nos vamos a la casa a guardar todo este mandado a recoger un poco allí el cuarto, bueno, atender mi cama y hoy me toca lavar ropa entonces también voy a hacer eso, tenía ganas de invitar a mi suegra por allá a desayunar pero me voy a esperar mejor hasta el viernes, aquí tengo todo el mandado, pero primero vamos a desayunar antes de que yo limpie todo y guarde todo necesito limpiar la hielera no está tan mal, pero sí necesito una limpiada, Noemí dejó la luz de su cuarto prendida miren que él así pagó su lámpara sí, sí la pagó se la había prendido en la mañana y sí la pagó ¿dónde están tus sisters? ¿sisters en la truck? no, están en la escuela a ver, si están en la escuela en la escuela sí, en la escuela ahorita voy a recoger aquí también bueno, la plancha, los cepillos pero primero, lo primero, primero lo primero, primero a comer ¿qué quieres Priscila? pinte que te pinte las uñas ¿quieres white? ajá ¿o los quieres de ese color? ¿cuál quieres? este ¿este? yes di, quiero este quiero este quiero quiero este este color color ok ¿este? sí le voy a pintar las uñas rapidito porque todavía tengo el mandado no he guardado el mandado apenas acabamos de desayunar y que se le ocurre que le pinte las uñas yo también necesito pintarme las uñas es rara la vez que me pinte las uñas o no o sea, nunca qué bonitas manos de princesas ¿tienes manos de princesas? súbale ay, qué hermosa ahorita que termine de guardar el mandado nos vamos a meter a bañar para andar refrescadas y voy a poner a escoger la ropa que tiene mami en su cuarto la ropa sucia la voy a escoger para lavarla voy a tratar de mantener mi día ocupado hoy he terminado de hacer todo mi quehacer y no ponerlo en la espera ahora que las niñas ya empezaron la escuela ya voy a tener más tiempo de hacer mis cosas porque antes nada más teníamos que estar haciendo su escuela en la online pues ahora ya están en la escuela así que vamos a tener más tiempo de bueno, voy a tener más tiempo de hacer mis quehaceres y todo eso a ver qué hacemos con Priscila también bueno, hoy no creo que hagamos nada porque te pintaste la boca Priscila de nail polish oh my goodness los maestros del otro niño les chequen la temperatura y todo ah, qué cosas sí, yo andaba bien preocupada dije, ay, no, pobrecita de haber tenido ganas de llorar tú le hubieras dicho hey, you know what let me tell you this me acabó de hablar mi suegra me invitó a desayunar pero nosotros acabamos de desayunar le dije que que si quiere podemos ir mañana y dijo que 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 si su hija viene luego luego de dejar a los niños que sigamos sí, porque su hija vive con ella mi cuñada vive con ella y en la mañana lleva a sus niños a la escuela y a veces ella se va a hacer mandados con mi suegra tiene a mi suegro ahí en la casa ella no se puede ir al menos que haya alguien ahí en la casa cuidando a mi suegra entonces pues por eso sí, vamos a darle a limpiar el refrigerador organizar toda esta comida y meternos a bañar me quiero meter a bañar con agua calientita ay, también tengo que lavar un poquito detrás si ustedes creen las niñas quisieron que les comprara estos cereales que se me hacen son de café y Kayla y Mimi ayer en la tienda me dijeron mami, cómprenos esos para desayunar a la mañana le digo Kayla, eso es pura azúcar dice please, please entonces se los compré y miren sabe, puro café y los voy a guardar aquí mmm ¿Rica? What? Así es como quedó mi refri ya quedó todo organizado ahora no se me llenó tanto hay otros días que se me llena más y miren ya guardé la fruta también aquí está la fruta que más les gusta a las niñas compro nada más para la semana que alcance porque si no ahí se queda y luego se echa a perder entonces sé que estas se van a volar como en uno o dos días ellas comen mucho esto así que ya está Priscila se me quedó dormida estoy al cuarto de Noemí voy a escoger su ropa para lavar ay ¿saben qué? se me ha olvidado que tengo todavía la ropa que compré la segundita que tengo que lavar tengo que quitar todas las etiquetas y lavarla la tengo acá en una esquina en el cuarto de Kela bueno le dije a Kela que lo pusiera aquí aquí es donde lo puso la ropa que le compré la segundita aquí son todos los tibos así que voy a quitarle la etiqueta toda esta ropa y y voy a escoger aquí ropa también para lavar como las oscuras a veces escojo la ropa y a veces la lavo así cuando tanto la carrera la hago toda pero ahorita sí la voy a escoger voy a a quitarle todas las etiquetas a esta ropa que compré en la segundita ahorita me estaba acordando que tengo ropa que compré hace tiempo en la segunda y me acuerdo que lo puse en el cuarto de Priscila y bien que se me olvidó así que voy a ir a agarrar esa ropa y ahorita me acordé bien que tengo esa ropa guardada en el cuarto de Priscila la tengo que guardar en un lugar ahorita la voy a ir a buscar para ponerme a escoger todo y para lavarlo miren aquí está la otra bolsa que compré en la segunda hace meses y se me había olvidado bien también creo que esta no tiene etiqueta bueno como quiera la voy a revisar para así lavar todo no es toda voy a hacer de poquito en poquito porque no quiero que se llene la lavadora luego no se la va bien aquí tengo ropa de color así que la voy a echar voy a echar la ropa de color primero esta ropa del trabajo llevan pantalones y eso lo voy a ir a colgar o lo voy a llevar a mi cuarto ya casi no tengo ganchos no son todos los que me quedan pero ahorita voy a buscar entre aquí voy a Walmart hoy y bien que se me olvidó traer ganchos eso estaba pensando anoche de que tenía que comprar ganchos y se me olvidó bien se me pasó Priscila se aventó tres horas dormida apenas se levantó y apenas está comiendo te dormiste tres horas Priscila son las 2.18 ya nos vamos a ir por las niñas que van a salir de la escuela quiero saber cómo les fue el día de hoy no me pude bañar porque Priscila se durmió y no me quería meter a bañar y que ya estuviera dormida que se despertara me da miedo que se me vaya a salir porque ya sabe abrir la puerta entonces tengo que tener mucho cuidado con eso de que no se me vaya a salir ¿está comiendo mi corazón? ¿está comiendo mi amor? sí sí ok, comete toda la comida quiso que le diera esas galletas pero con que coma algo porque no come y miren la línea está hasta por allá de carros hasta allá miren nada más qué línea salen de la escuela a las 2.45 y son las 2.37 así que aquí vamos a estar parados por un vamos a estar parados aquí un rato ya quiero saber cómo les fue el día si tuvimos un buen día espero que sí hayan tenido un buen día wow mami ¿cómo fue tu día? bueno ¿te gustó Skok? ajá wow ¿te gustó Skok? ¿te gustó Skok? ¿te gustó Skok? ajá ¿te ponte el cinto? ahora sí llevamos rumbo a recoger a Keila espero que no piense que no voy a ir por ella yo le dije pues que se va a tardar un poquito porque tengo que recoger a Remy primero porque la escuela a mí me queda más cerca y ya después pasamos por ella dijo que estaba bien pero ha de estar nerviosa estamos en línea para recoger a Keila la línea va hasta allá miren hasta allá hasta la línea ¿te comiste toda tu comida? estoy intentando encontrar Keila ¡Keyla viene! ¡Vamos! ¡Vamos Keila! ¡Vamos Keila! ¡Hola! ¡Hola Mami! ¿Cómo fue tu día? ¡Yo tengo nuevas profesoras! ¿Tienes nuevas profesoras? ¡Muy a día! ¿Te gustó Skok? ¿Te preferir estar en la escuela o quieres estar en la casa mejor? ¡Skok! ¡Ay! ¡You look so beautiful Mami! Me too Sí, los dos de ustedes look so beautiful ¡Esperante! ¿Estás emocionada? ¡Ja! ¿O tenías nervios? Estaba nerviosa porque piensan que me dicen que soy nuevo. Sí, eres nuevo. Me llevaron a una clase diferente. Oh, ¿verdad? No sé por qué me llevaron a la misma clase. Pero me gusta la nueva clase. ¿Cómo se llaman los profesores? Me olvidé. Me olvidé mi nombre también. Pero una de ellas es Miss Brown y Miss Clark. Así que yo y Kayla tenemos tres profesores. ¿Tienes tres profesores? Sí. ¿A qué te preguntó el niño? ¿Quisieras? Él me dijo a decirme algunas palabras. Pero no sé ni las palabras. ¡Bien! No tienes que saber maldiciones. ¿Sabes que hay niños que eso es todo lo que hablan? Pura maldición porque escuchan todo eso en su casa. Y él continuó a decirme como señores de lo que esto significa. Lo que eso significa. Y fue súper anotado. Qué mucha línea, mami. ¿Qué pasó? Tú siempre andas preguntando ¿qué pasó? Nada pasó, Prissy. ¿Quieres saber tú la seca y la meca? ¿Qué pasó? Ven. Mimi, traes la mochila abierta. Quítate la masca, mami. ¿No vienen sucias? ¿Vienes sucia? A ver. ¿No vienes dirty? A ver tú, Mimi. ¡Guau! No vienen sus... Tu masca es de grito, Mimi. No. 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 No, no. No. No, no. No, no. 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 En su cuarto y sus mochilas también. Me encantaron los tenis de Kayla. Se ven bien cómodos. A ver si me compro yo unos. Están bien bonitos. Y quedan con todo. Esos también, mami. Están bonitos. Oh, las lunch. Déjalas ahí. Las voy a limpiar. Kayla, tu mochila. ¿Dónde está tu lonchera? Ponla aquí porque las voy a limpiar antes de guardarlas. Ponme tu lonchera aquí. Mira, Kayla ya anda viendo a ver si hay comida. Le encanta cuando vaya al mandado. Ok, ahí hay para que te hagas un sándwich. Ok, ponla ya. Mira, para que te hagas un sándwich de peanut butter. Yo voy a poner la cena ya. Kayla, ten, mami. Lávate las manos y hazte un sándwich de peanut butter. Ok. Mande a las niñas que se cambien para poner esa ropa en la ropa sucia. Porque, pues, vienen de la escuela. Ese no se abre, mami. Oh, sí, sí se abre. Porque vienen de la escuela y quién sabe qué tanto microbio traen de por allá. Vente, Pissy. Deja que se cambie. Aquí en este cajón es donde guardo las loncheras. Ahí tienen esas tres loncheras. Y esta también. Esta lonchera también, que se me hace bien bonita. Y necesito organizar todo aquí, pero hay toppers con el pan lonche de Iván y eso. ¿Qué, Kayla? Tú nomás andas vuelta y vuelta y no te haces ese sándwich. ¿Hace el sándwich? Ya tengo la cena preparada. Aquí está el mole. El arroz también ya está. Me antojó hacer como enmoladas, como taquitos dorados con mole. Yo nunca he hecho eso, así que voy a tratar de, voy a tratar de dorar las tortillas. A ver si me salen para hacer unos enmoladas. O no sé cómo se llaman, pero con queso fresco. A ver, a ver si me salen. Se llegó el fin del día, ya nos vamos a ir a dormir. Ya no grabé nada después de que les enseñé la comida, creo, no me acuerdo qué. Pero las niñas ya están acostadas y eso es para dormir y yo vamos a ir a acostar también. Vamos a ver el Don 100, que acaban de poner la nueva temporada. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en este día especial para las niñas, de que fue su primer día de clases. Estaban bien nerviosas, pero bien excited. Tuvieron un buen día, yo también tuve un día productivo el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, bienvenidos a todos los nuevos suscriptores. Esperamos que se queden aquí con nosotros viendo nuestros videos y que sean de su agrado. Gracias por acompañarnos en este día y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! Estamos en el próximo. ¡Suscríbete!